Hola amigos de PAX, ¿cómo están? Una película más para ustedes, una película de una santa, de Eddie Stein, una filósofa, discípula de Hürsel, de la línea de la fenomenología, que vive en Alemania y después se va a Holanda. Y luego esta santa muere en el holocausto y ha sido beatificada y canonizada por San Juan Pablo II. Es una película muy bonita, de su vida santa, de su valentía, de cómo defiende la fe en esos momentos duros. La séptima morada se llama, es una película alemana del año 1995, vale la pena verla, una película de mucha calidad. Por eso se las recomendamos desde aquí, desde PAX Televisión, para que la vean en sus casas. ¡Gracias!